Artistas principales de este congreso Los recibimos con un fuertísimo aplauso A Manuel Calderón y Bebé Maggi Sácame agua del pozo, ya que yo de no sé Que el cabrillo me ha cansado, la verdad va a beber Que sigo a mi de mi deseo, como a ti no te haré Siempre beber de mi agua, nunca tengo nacer A Manuel Calderón y Bebé Maggi Sácame agua del pozo, ya que yo de no sé Que el cabrillo me ha cansado, la verdad va a beber Siempre beber de mi agua, nunca tengo A Manuel Calderón y Bebé Maggi Alexandra Albaño ¡Vamos! 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 ¡Qué increíble esta tecnología!